Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada porque voy a crear a Barbie y a mí me encanta Barbie. Pero antes que nada, si no están suscritos a este canal, los quiero invitar a que se suscriban. Voy a crear un nuevo personaje. Voy a buscar unos ojitos que vayan de acuerdo a Barbie. A ver, estos de estrellitas, pero pues no... Estos se me hacen como tiernos, pero tampoco no es estilo de Barbie. Estos se me hacen que sí, porque tienen el alineado. Y la boquita, a ver, uno que tenga así los labios pintados. Este se me hace bonito. O el fuerte. El fuerte le voy a dejar. Y le voy a poner chapetitos rosas, porque para Barbie todo es rosita. El cabello todavía no ha sido bien como lo quiero. Voy a ver qué escojo. A ver este... No me agrada tanto. A ver este... No, voy a ver este que está por acá. Ah, está bonito, pero a ver, no es lo que ando buscando. Este me gustó. Le voy a pintar el cabellito rubio. Se lo voy a poner más bajito y así está bien. El peinado ando buscando como una coleta alta. Ahí está, está bonita. Voy a ver otra. A ver este. No, este... Las dos trencitas. Esta se ve bonita. Ya nada más le igualo el tono y listo. Voy a ver si le voy a poner un accesorio. Ay, así Barbie Gamers, ¿se imaginan? Pero Barbie los utilizaría en rosita, así yo creo. Pero bueno, no. Se las voy a dejar. A ver qué más me encuentro. Lentes. Oh, esto sería estilo de Barbie. Así como de corazones. Yo creo que es algo que se pondría ella. Y estos aretitos de perlas. Ya solo me falta la ropita. A ver qué le pongo. Algo rosita. Tiene que ser algo rosita. A ver esta blusita en rosa. La ropita de Barbie creo que la encontramos en la tiendita. Pero ahorita voy a escoger a un outfit aquí. Con estos shorts blancos combina muy bien. Pero voy a ver qué más me encuentro. Esta faldita rosa. Pero se ven como raros esas dos tonalidades de rosas. O tal vez un vestidito, pero en rosa. A ver estos que están por acá. Este está muy bonito. Oh, pero este. Creo que este va bien con Barbie. Se lo voy a dejar. Los zapatitos se los voy a poner en rosa. O esto es rosa fuerte. No, estos bajitos. En el cabello me gustó. Este es listoncito. Y así ya la tenemos. ¿Qué les parece mi versión de Barbie? Bueno, ahora que ya la tengo lista voy a hacer a Ken. Los ojos le voy a agarrar uno sin delineador. O lo dejo visco. No, yo creo que lo voy a dejar igual como estaba. Ahora las cejas. Esta me parece como que se ve enojado. Estas no. Mejor. Esta se ve como más amable. Pero estas porque la otra está muy abundante. Estas están mejor. La boca la voy a dejar esa que tiene. Ahora voy a buscar un peinado que vaya al estilo de Ken. A ver este. Pero no, que se peina de lado. O pelón lo dejamos. ¿Viejito? O así. No, yo creo que ya voy a buscar algo serio para Ken. Un estilo emo de Ken. No, ya voy a buscar este que es de lado. ¿Es el que más se parece? O este. No, yo creo que me gusta más el otro. Así está bien. ¿Y qué les parece si le ponemos bigotes? Oh, miren. ¿Qué les parece estos dentes de broma? No, creo que ya estoy jugando mucho con la imagen de Ken. Ya mejor voy a buscar ahora sí algo que vaya al estilo de Ken. Le voy a poner yo creo que estos shorts. Pero le voy a poner en color como khaki. Y ahora la parte de arriba. Él usa como la playera abierta. Pero no es tan como que no me gusta. Lo voy a poner esta sudadera. Y se la voy a poner en azul. Algo así. Esta me gusta. Y le voy a poner estos zapatos. ¿O los amarillos? No, mejor estos. Estos negros. Y ya tengo lista aquí. ¿En qué les parece? Aquí puse a los dos juntos. Y aquí puse a los originales para hacer la comparación. Y pues esta es mi versión. Era un fin de semana y Barbie dormía en su cama muy a gusto. Hola Barbie. ¿Sigues dormida? Pero ya es mediodía. ¿Se ve tan angelical cuando duerme? ¿Eh? ¿Qué fue eso? Bueno, esperaré a que se despierte. Ay, qué gusto dormir. Ken, ¿sigues dormido? Pero si ya es mediodía. Si yo solo estaba esperando que te despertaras. Dijiste que quería ser la primera en la boutique porque hoy sale la colección de Barbie. ¿Qué? Tienes razón. Me bañaré rápido. Tengo que darme prisa. No quiero que me ganen ni una sola prenda. Me encanta este perfume. No sé qué ponerme. Me urge cambiar de guardarropa. A ver este vestido. Oh no, es muy anticuado. Este está mejor. Pero me pondré mejor este. También me urge comprar zapatos. Ahora sí, estoy lista. Quiero un guardarropa lleno de color rosa. ¿Cliente, volviste a dormir? No, solo te estaba esperando. Vamos pues. Debemos darnos prisa porque no quiero que se acabe la ropa. No puede ser. No veo la ropa de Barbie. Disculpe, ¿y la nueva colección de Barbie que iban a sacar el día de hoy? Uy, pues llegaste muy tarde porque yo creo que solo queda un vestido. ¿Es en serio? Bueno, iré a verlo. Oh, estos lentes me gustan. Mira Barbie, estos lentes. Están padres. Aquí está el vestido. Qué emoción. ¿Qué te parece, Ken? Está muy bonito. ¿Se me verá bien? Es que es muy lindo. Voy a probármelo. Ok, aquí espero. Se me ve lindo este vestido. Definitivamente sí me lo voy a comprar. Barbie, ¿estás modelando aquí sola en el espejo? ¿No te da vergüenza? Claro que no, no hay gente. Mira, ¿qué te parece el vestido? Se te ve bien. Bueno, me voy a medir más cosas. Mira Barbie, este suétero está bonito. Lo prefiero rosa. Mejor me voy a medir este vestido. Disculpe, me quiero medir este vestido. Claro, pasa este probador. Te espero al lado, Barbie. Ok. ¿Cómo le hacía a Barbie? ¿Ah, sí? Pues sí me veo muy galán. Hola, guapo. Creo que en este espejo hace que uno se vea muy bien. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo ese chico? No sé, pero se ve muy gracioso. Supongo que sí cree modelo o comediante. ¿Qué es lo que hace? ¡Qué gracioso! ¿Qué estará pasando? ¿Por qué tantas risas? Ese chico que está por ahí es muy gracioso y muy guapo. Ah, sí, es muy gracioso y también es mi novio. Ah, disculpa, no sabía que era tu novio. No te preocupes. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estabas haciendo poses y caras muy graciosas. ¿Qué? ¿A poco todos me estaban viendo? Sí, creo que estabas dando show. ¡Qué vergüenza! Bueno, ya que acabaste con tu show, me cambio y nos vamos. Aquí tienes este vestido. No me lo voy a llevar. Ok, que tengas buen día. Ya estoy lista. Si quieres, vamos a pagar. ¿O la encontraron todo lo que buscaban? Pues no todo porque quería toda la colección de Barbie, pero con este está bien. Oh, es que se agotó muy temprano. Pero enseguida te cobro este. También nos vamos a llevar estos lentes. ¿Cómo va a ser su forma de pago? Con tarjeta. Aquí tienen, muchas gracias. Vuelvan pronto. ¡Qué emoción! Por lo menos llevé un vestido de Barbie. Muchas gracias. Hasta luego. Mira qué rico, venden hot dogs y pretzel. Vamos a comprar. Buenas noches, ya no tenemos hot dogs, solo pretzel. Ok, ¿me das uno por favor? Y yo a mí otro. ¡Salen unos pretzel! Gracias. Qué día tan divertido, Ken. Me la pasé muy bien. Yo también me divertí bastante. ¿Y qué me dices cuando en la boutique todos estaban riendo de ti? Sí, ¿verdad? Qué vergüenza. Bueno, creo que ya es momento de irnos. Espero se hayan divertido con nosotros. ¡Adiós! Si les gustó este video, no olviden regalarnos un like y suscribirse. ¡Adiós! Nos vemos en el próximo video. Y cuéntenme qué les pareció Barbie y qué les pareció Ken. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!